Viene convencido que va a llegar a la final de esta temporada, Michela. Y llegó el momento de que el público lo reciba. Para algunos, no será tan bienvenido. Y para otros, será una gran noticia. Recibamos flechita en el estudio de Soy el Mejor. A... Nada más y nada menos que... ¡Carlos Escavone! ¡B-E-E-E! ¡E-E-E-E-E-E! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Cosa linda, cosa hermosa! ¡Cosa bien hecha! Y mira, mira, mira. Yo no quiero hablar. Maestra Yadira Raymond, denle usted. ¡Oh, my God! ¡Se paró! ¡Oh, my God! Llegó el campeón, el ganador. ¡Por favor! Por fin alguien que va a dar la batalla. Así que, chicos, a todos. Se les agradece. Yo los veo tan felices. Se les agradece. Michelle, quiero contarte que ese beso que la maestra Yadira lanza se llama El Beso de la Muerte. El Beso de la Muerte. El Beso de la Muerte. Chicos, de Judas dijeron por ahí. Chicos, cumplan con su trabajo nada más. Que ya llegó el ganador. Escuchen algo, oiga una cosa. ¿Y Felipe? ¿Qué pasó con Felipe? Era la favorita de Yadira. Se le acabaron los 10 regalados. ¡Ay! Desde ahora en adelante, Escabone, desde la ronda en que te toca, 10. 10. De una anticipada. La tercera es la vencida, ¿verdad? Para ganar. Así es. La tercera es la vencida. Y sé perfectamente que a la final llegas. ¡Exa es! Felipe. A la final llegas. Felipe, hola, ¿cómo estás, amigo? Primero fue lunes que martes. Así que, por favor, vamos poniendo los niveles. Ubicando un poquito. Uno de aquí. Ah, y lo que me gusta es que ni bien entro, ya tengo a todas mis compañeras en contra. Porque ya todo el mundo me está odiando. Chicos, soy muy buena gente. En serio, hay algunas personas que conozco. Obviamente voy a eliminar uno por uno. Pero tranquilo. ¿A quién no conoces todavía? Carlos. ¿A quién no conoces todavía? No, la verdad es que no conozco ni a la misma. ¡Carlos! Tú no te disculpes. Tú solamente bailas. Ah, caramba. Como siempre lo has hecho. ¡Me encanta! ¡Punto! Por si acaso, este año vine mucho más renovado. ¿Renovado? No remonado, ¿no? Es que estoy un poco... Aparte que estoy con cuello de tortuga. ¿Qué remonado? Remonado es una frase que me acabo de inventar y que voy a poner de patente. Es una palabra, de hecho. He estado viendo muchos... ¿Eso mismito? Dios mío, no se ha tomado la postilla hoy día. No seas malito, pérdame tu diccionario. He visto muchos tutoriales en YouTube, contemporáneo y jazz y lírico, y este año... ¡Oh, my gosh! ...dos días. Y ahorita ya, en realidad venía a... ¿Lleva dos días haciendo qué? A suplantarlo a... ¿A suplantar a quién? A Javier Ávila como coach. ¿Cómo? ¡Ah, no quiere bailar, usted quiere ser coach! ¡Michela, él no viene por los talentos, eso es barbacha, él viene directamente por los coreógrafos! ¡Uy, gracias a Javier! Por suerte no vino por la gerencia. A ver... No, ya no alcanzó. Quiebro el canal. No olvides, no, eso está por favor. Oiga, ¿sabe qué? A mí no me gusta cómo lo está viendo uno de aquí. ¿A quién? Yo, yo, mire, vamos. Uno de aquí... Lo invito a la platea. Sí, es que uno de aquí... Para que conozca a sus nuevos compañeros. Le presento. Javier tiene cara de pocos amigos desde que lo vio pasar. ¿Quieres saber quién es o lo vas a descubrir poco a poco? Juan, no, porque sabe que soy mejor bailarín que él. Qué obvio. Juan Carlos Roman. Nunca fue mi amigo, nunca lo quise. Ok. ¿Sabe qué? ¡Ah! ¡Ah, ya lo viste! Adriana Bowen. Es verdad. El año pasado, ella osó meterse conmigo. Correcto. Y obviamente, no gané. Por casi nada. Ni ella tampoco. Pero solí después que tú. Ay, señores. Llegó Carlos Escabone de Nijangulo. Y uno de aquí todavía no les ha atinado. Yo te voy a decir en el corte de quién se trata. Porque uno de aquí tiene una cara desde que tú entraste. No le gusta mucho tu presencia. Pero Carlos Escabone está de vuelta en esta temporada. Como refuerzo de Soy el Mejor 2023. Quédate, Carlos Escabone. Eso. No bailes, no bailes, no bailes. Es una palabra, no es una frase. Paténtalo. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le he llegado...